Miren, a los manifestantes les digo algo. ¿Qué? Listo, listo. Salgan a manifestarse, pero pacíficamente, mi hermano. Ok. Esto no es un juego de celular, esto no es Fortnite, esto no es Free Fire, mi hermano. Donde estén por cada ca y que queme, le dan más puntaje, ¿no? No, no puede ser. Mi hermano, Bogotá no es Super Mario Bros, donde usted se come un hongo y sale a botar bolas de fuego por todos lados. Y además, me regaño no solamente es para los manifestantes. Ok, entonces. Los policías también les va. Creo que los policías me entendieron mal, mi hermano. ¿Por qué? Yo les dije que salieran a velar porque los ciudadanos tuvieran tapabocas. Sí. Y no que les taparan la boca de un bolillar. No. Sí. Para la seguridad en Bogotá les tengo un nombre. Ok. Hugo Acero, que es el secretario de Seguridad. Ok. Para los permisos a las movilizaciones, el nombre es Luis Ernesto Gómez. Sí. Que es el secretario de Gobierno. Sí. Sí. Para que usted no quede en la mitad de un enfrentamiento entre policías y manifestantes, le tengo tres nombres. Tres nombres, ok. Encomiéndase a Jesús, María y José. No. Entonces. No, 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 no. Mi hermano es ocupada. ¿En qué? Estoy mirando día a día, mi hermano. No. A ver, mi hermano, pero que son esas preguntas. Estoy administrando esta ciudad Corrigiendo el precio Y que me toca corrigirlo todos los días Que conociéndolo como lo conozco No demoran a aprovechar Las aglomeraciones Para decretar otro día sin IVA, mi hermano Sí, sí A mí no me está funcionando esto de ser la alcaldesa No, pero ¿por qué? No me va a tocar convertirme en la mamá Sí, yo sí creo, yo sí creo No, eso a todos los bogotanos Miren, les queda Terminantemente prohibido Que estén en las calles Después de las 7 de la noche Pero no, pero ¿cómo así alcalde? Y si va a llegar después de las 7 Le echó tranca a la puerta, mi hermano ¿Sabe qué es lo peor, muchachos de Tropicana? ¿Qué es lo peor? Que quienes pierden en esos enfrentamientos Es la ciudadanía Es verdad Es la gente del común Es la gente del común, mi hermano Sí, sí, sí Miren, aquí estoy mirando un video Pido que me mandaron de una flota intermunicipal Vuelta, Ana Echando humo por todos lados No, pues Parece que lo hubieran cogido a piedra, ¿no? No, pues Ah, no, esta no está vandalizada Así son Ay, no, alcaldesa Y ¿sabe qué es lo fundamental en eso, mi hermano? Sí Que si yo copa, ahí me voy Ay, bueno, ya, alcaldesa, está bien Está bien, muchas gracias por su informe Alcaldesa, esto es Tropicana ¡Giovan Monti!